¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía Amigo, no alejes la partida Toquemos este trato, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es solo ver Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas fricencias, cuántos desengaños Te quedan cuando el amor se aleja Como en las noches negras, síndrome y sin estrellas Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía Amigo, no alejes la partida Tomemos este trato, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es solo ver Muchas gracias Aplausos